¡Buf! ¡Buf! Paso de mirar los niveles otra vez, tío. Paso de mirar los niveles. El entrenamiento estamos comiendo mierda, tío. Un minuto. Yo con matar a uno. Al loro, al loro, eh, al loro, chavales. Ahora os aviso, ¿vale? Hostia, WN7, justo el que no hemos entrenado. Sí. Bueno, no hemos entrenado nada. Dale para hacer redeploy. Poniéndolo, faltan 9 segundos. Nos salimos, eh. Venga, todo de arriba. Mapa. Y atacamos, ¿vale? Ok. Pasamos alambrada. Hostia, hostia, hostia tanque tú. Ah, no, era artillería. Poniendo opi. ¡Oh, chaval! Soberana cantidad de hostia. ¡Dios! ¡Dios! Yo no... Yo no mataría a uno. ¡Ah, sí, sí! He matado a uno. Vale, vale. Que tampoco ponería a ir por el camino, pero... ¡Iquierda, izquierda! Ahí. Uno muerto. ¿Cómo nos vamos a meter desde aquí, tío? No podemos llegar desde aquí. Ya está. Otro muerto aquí. Hay otro donde marque yo, eh. Vale, sí. He matado a uno aquí. Hay otro. Se ha movido aquí fuera. Gasón, las trincheras que hay ahí. Hay que meterse en ese. Tengo gente aquí, eh. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí, Gasón. No, no, no. ¿Quién es el que va detrás mía? Joder, si no hay nadie, cabrón, eh. Libera esa casa, Gasón. Libera esa casa. Bueno, espera, tío. ¡Que hay, que hay, que hay! ¡Que hay, que hay! ¡Que hay, que hay! ¿Cómo he matado? A ti quitar. Suministros enemigos detrás del punto de defensa. Suministros enemigos detrás del punto de defensa. Hay enemigos ayer. ¡No! No, está avanzando. No, está avanzando. Hostia. De donde me dispana. Adiós. De la izquierda. Oh, tío. ¿De dónde? Esto es infumable, eh. Estoy en rojo. Voy a estirar un... No lo veo, no lo veo. ...medio abajo, porfa. ¿De dónde? De el otro lado. Uuuh. Mejor esperar a... Que queda poco para... ¿De dónde? Están en todos lados. Había uno. No sé si voy a matar. Lo patear más. Sí, sí, sí. Hay que avanzar hacia esa casa, hice. Y luego girar en la tercera... ¡Oh! ¿Lo has visto? Se escuchó un tanque, ¿no? No, no. Te ha pasado el tirón. ¡Míralo, míralo! Hijo de puta, tío. Está disparando por delante. Enfrente, enfrente. Cuidado. Hiko, tienes infantería... Uno en la calle del sur. Sí, sí. Estamos intentando aguantarlo. Pues aquí sí que no veo mala idea que dar un... Este delante. Uno muerto. Hay un tanque ahí, eh. Sí, sí, sí. Hay que sentarse al tanque. ¿Dónde está el tanque? Vamos para allá. Uno muerto. Vamos. Vale, voy a por el tanque. Bueno, Lopi sigue vivo. Estoy contigo. Hay dos. Delante mía, dos. Tirar a granada por delante de la caseta. Cabrón C, elimínalo. Lo veo, lo veo. Tenemos también infantería en el... Qué tío. Se ataca gente ahí por el frontal. Marca George. Infantería. Métale. Venga, vamos para delante. Tengo gente en la carretera. Muerto, muerto, Lala. ¿Dónde está ese MQ? Tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí. La tengo justo delante pero tiene infantería alrededor tío. No tengo ángulo para dar. ¿Pero dónde está? ¿En la carretera o en la caseta? Creo que en la caseta. Aquí, aquí. Aquí en la caseta. La en la caseta, aquí. No la puedo callar, ¿eh? Está entrando gente al punto central. Al punto de la gran que, ¿qué? Vamos a limpiar eso el c میtero. No estás afastada. Estamos bien. Mantenemos. Está la derecha, ¿eh? Están fuera. Cuidado por ahí, ¿eh? Voy por izquierda. Con el muro, joven. En el muro a la izquierda, en la esquina del top a la izquierda No veo el del muro, no lo veo Está ahí el tío Estoy intentando colarme por detrás La MG fuera ¡No! ¡No está! ¡Pero si le he clavado un puto cargador, tío! ¿Dónde, dónde, dónde? La trinche, la trinche la de la trinche Estamos aguantando, estamos aguantando Estamos a ataque frontal, pero estamos defendiendo el punto Sí, sí ¿Han dos reconocido esto sobre Klikke para ver por dónde está? Opi rojo, sacó este rojo Sí, 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 nos lo van a quitar ¡Eh, Tiger! ¡Ah, coño! No sé si nos han quitado Lopi, eh ¿Han dicho Tiger, cabrón? ¿Has quitado Klikke, Barton? Sí, se me ha olvidado que la hostia ¿Qué les he visto? Es tal, estoy aquí, eh Vale ¡Dios! He dado algo ¡Hostia! ¡Hostias! Hay que meternos en el hueco que no lo están quitando ¡Vamos para allá! Sí, sí, hay un ataque ¡Dios! Es imposible, tío, con una puta AMG, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Lleva uno ¡Uno fuera! ¡Por detrás, tío! ¡Hackearon, tío! Eh, Aloy, te he mandado un offensive ¡Fuera! ¡Ale, buena! ¡He eliminado! ¿Te lo has cargado? ¡No! ¡Quedas otro! ¿Dónde, ¿dónde? Detrás, detrás tuya ¡Cuidado! Donde el camión destruido en la esquina de Icio ¡Donde el búnker hay uno! ¡Hacelo para abajo contigo! Vale, tenemos infantería que en... ¡Hostia puta, tío! Estamos muy lejos del punto donde... Con el cañón girado hacia la carretera ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Tengo uno aquí, ¿eh, de Stahl? Uno fuera Avisa, avisa de airhead sobre defensa, Achum Airhead sobre defensa, me informa No Bueno, yo me he cargado uno, tú otro, a lo mejor... No sé lo que sea Hay que cruzar ya ¡Burzum! ¡Tienen un tanque! Me da la impresión que ponga... Pues tengo la rienda y sube de nuevo Necesito que, eh, algunas... Los cuadras de apoyo para... Perdemos el punto... ¡Marcada la barriga! ¡Que estamos donde deberíamos estar y en lista! ¡Vamos, vamos! ¡Pues va un tank! ¡Uff! Nos han barrio el sector, tío Esto se pierde No fue tan rápido, se vio como iban cayendo los rápidos poco a poco No sé, hemos aguantado muy bien Claro eliminado Y encima me matan antes de poner el OP Carro, enemigo de artillería, man, dicen ¡Ostras! Tres suministros detrás de la Gran Cricket para montar un Garry de ataque Y... Salgo en medio, vamos a salir en medio Ya están aquí, ya están aquí Ya están, nada, chico ¿Dónde monto el Garry? Ahí dice, ahí ha matado uno Aquí se han cargado Aquí se han cargado hoy Me está disparando uno, no me está dando por ahora Podemos usar el camión, eh Vale Entonces aguantad a que mora yo Vale, ya voy Me he ido con el camión, eh Vale, vale Lo que no sé hacia dónde ir Ya no sé hacia dónde ir, chicos Esto es como los... Los testigos de joven Ahí en mi ping Si puedes ir fuera Va acabando de disparar Lo estoy bloqueando, pero no puedo quitarlo Está al otro lado de los tetos Ya estoy de nuevo bloqueado ¡Los mío! ¡Uh! Derecha, derecha, derecha El azul está en rojo ¡Derecha, lo veo! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Madre, otra vez! ¡Shh! Están quitando el Garry abajo, por Dios ¡Joder! 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 No salgo en la cara de todos tíos con automáticos ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita! Me ha tirado uno, pero... ¡NOOOOO! Yo me he cargado uno, eh O sea, son dos que estaban ruseando Yo voy 12-29 Se hizo rápido, ¿no? Eh, pero tengo una víctima que ha sido dos veces Él me ha matado cinco, pero yo dos veces Hostia, Pillar es el MVP de la escuadra ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sinceramente no sé cómo he matado la gente que he matado Sí, desespero ¡Camión, camión! Vale, no es nuestro ¡Joder, tío! Ahora mismo estoy parado ya Puta, tía, esperaba que llegara Estaba controlando la caja de Juministros, tía No puedo porque alguien ha hecho una estructura ¡Eh, eh! ¡Garry enemigo! ¡Garry enemigo! Hay uno de enejnamedin intentando snipear al punto de esta ¿Dónde? ¿Dónde? z a tomar... ¿Dónde? Joder ¡No, no, no, no! ¡Me estoy llegando al punto, señores! ¡No me están matando! ¡No, no, no, no! A la izquierda, a la izquierda. Yo con esto tengo pa' una semana y media de haber jugado, ¿sabes? Yo después de esto... Siempre, siempre se arrendían, sí. Oye, ¿tenéis un trapón blanco para irnos a de Gran Krizko? ¡Ah, que estamos capturando! ¡Viva el Fidder! ¡P'alante! Lo acabo de ver en directo, tío. ¡Venga, con la win condition, tío! ¡Porque estoy aquí, tío! Pues se ha matado el gachón, que no ve tres en un buco. ¡Uh, ha metido un cacazo de esos amazing! ¡Uh, ha metido un cacazo de esos amazing! ¡Hala a la calle, tío! ¡Un mínimo! Pues como se llega aquí... Lo necesito aquí prontito, prontito. Es ruso. ¿Quién cojones sale a la calle? ¿Qué tal? ¿Desde dónde? ¡Que me matan! ¡Tengo bien! No lo sé, no lo sé, pero creo que lo ha matado a Hiko. ¡Hiko! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Hostia, hostia! ¡Ese es el espíritu! ¡Muy bien! ¡Empezamos! ¡Vámonos! Igual sigamos caminando hacia atrás. ¿De dónde coño me están disparando? ¡Hijo de puta! No, claro. Hay que tener mentalidad en onames. Hay que tener nuestra mentalidad. No se dan cuenta de que nosotros no somos competitivos. Así que luchamos por la locura del no competitivo. Vamos, chavales, de frente. Por zoom. ¿Creéis que volveremos alguna vez a la cruz de la UN7? No. Habéis visto que hay un WN7 porque no lo vamos a volver a ver, ¿no? Es un tanque mediano. Es un tanque mediano. Es un tanque mediano. No me disparan en el tanque. Tenemos un carry ahí. Un carry McAvicker. Tengo gente aquí a lo tanto. Es que lo dejaste, ¿eh? No veía ni dónde coño estaba. Perdemos acceso. Perdemos un punto. Dios, chaval, lo que hay ahí. Posiblemente nos hayan matado con una mano metida en los huevos. K11, K11 ahí. Está aquí. Adelante, ¿eh? No, tío. Me cago en un susto. Pero si le he metido en tres palas, ¿eh? Están debajo del puente. No sé ya dónde salir. Pues ahora mismo que el ataque pase a defensa, si no, no... Vamos. Salid a la defensa si podéis hacer. Esto tiene pinta de formar ella, ¿eh, chicos? Aunque sea salir... Aunque sea para... Para que parezca que estamos haciendo algo, chicos. Yo salgo y meto unas H en el medio, tío. Juego por culo. ¡No! Casi... H, H, Q, H, Q, correr, correr. Nada, hay que bajar. Para mí tiene pinta de formar ella desde que... Sí, ¿verdad? En cuanto no hemos llevado la artillerazo de... de artillería, he dicho yo... ¡Esto no! Nada más llegar, cayeron dos pepinos de artillería encima de Lopi. Nada más empezar, dije yo, ok. Perdiendo, 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 perdiendo. No, no, perdiendo, perdiendo, no. No. No, 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 no. Por tío, río. La verdad, la artillería me da un asco, pero un tipo asco me da. Sí, 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 sí. Vale, gente. Chaval. Eh, lista, defendiendo, defendiendo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se quiere! ¡Ojo que se quiere! ¡Ojo que se quiere! ¡Chigipollas! 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 ¡Jajajaja! ¡Venga, vamos! ¡A por el 4-1! La artillería ha llegado hasta aquí, no lo sabía yo. ¡Eh, tigre! ¡Venga, venga! ¡Vamos, chicos! En mi cuerpo, saliendo el garrison nuestro. Nos están quitando el garrison. Golpeado. Vale, venga. Bueno, está defendido, oye. ¡Uh! A las escuadras de ataque. A ver si podéis quitar el garrison de E5. Que es un garrison de... ¡Corred que estamos tomando! A ver lo que dura la alegría. ¡Oh! 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 Sabe la que nos van a meter, ¿no? ¡Garrison puesto! ¡Garrison puesto! La cosa es traerse contra el punto. ¡Vamos! ¡Vamos a poner igual! ¡Vamos, Lestal! ¡Lestal! Si quieres subir, subes ya. Pero esto es locura, eh. Un tanque... Alucinado. Vale. El tanque DP6 destruido. Tácticas no names. ¡Aplique! ¡Ah! 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 ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Lo tienes a la derecha! ¡Lo tienes a la derecha! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Vale. No apliquen las tácticas no names a Competitivall. Mira, hay uno haciendo eso con el tanque y no le pasa nada. Sí, que por cierto, lo tenemos desquita. ¡Hostia! Ah, no, vale. Nosotros somos animales, ¿no? Sí, vale. Sí, 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 sí. No sé si hay algún parrimarcado por ahí a Acho. El daño que le está haciendo a Acho esta partida, ¿no? Ya no sabe ni en qué equipo está. Trauma. Yo solamente conozco el equipo San Pedro. No pasa nada. ¿Voliremos ante el delity este o yo? El carrer establece... Voy a intentar explotar a la derecha. La vista a esas edades tampoco la hace pa' que la dos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, Villar flamea una vez a la semana. Señores, en D6, marca de ligero es un cabrón. ¡No, tío! Pero esta gente que le dispara y se la pega, tío. Ha venido con la MG como si fuese a Rambo, tío. ¿Lo tenéis al lado de Garrison? ¿Al lado de Garrison? ¿Al lado de Garrison o...? Sí, sí, sí. Red deplay, red deplay. Sí, sí. Hacer redeploy a la defensa. No, ahora sí que perdemos a niveles. Sí, no hay Garrison. Es que el de Ergo. Tigre abajo. No, esta sí la perdemos, ¿eh? Me da a mí. Sí, hay una. Hay una escuadra entera en el norte. Ahora sí que... Sí. A ver, porque menos no me dio. Pa. Sí, a mí no ha sido una paliza. A ver, ha sido una paliza. Ha sido una paliza. Pero no... En plan... ¿Estos tipos trajeron armas? O sea, venga, eh, eh. Vamos a ver. Bueno, darosme la llica. Yo se las voy a dar... Eh, 23, 41. 20, 37. 15, 36. ¿Quieres que os diga yo? Venga. Agarraos a la silla que viene. Gastón. 7, 46. Gastón. Estuvimos atacando, ¿eh? Estuvimos atacando, ¿eh? Desde el momento en que se subió al... El camión dijo... Hay que ir al Discord. ¿Es uno o algo, ha hecho? Sí. Me siento como duque de Alba, tío. Villar, ¿tú cómo has acabado? Yo... Me he quedado muy bien la verdad. 50, 32. ¡Joder! ¿Y F? Como el culo. ¿Cuánto? Eh... 18, 40. ¿Qué ves? El MVP de Villar. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando los Nonames van a competición.